es bueno hay? ese si es ese si es que guaybas creo yo si lo quiero ver antes de si es guaybas esta bueno si saquelo esta fuerte y esta esos son los puestos y el texto bíblico para este video es Isaías 40 28 y 29 no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance el da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna bienvenido a tu canal de pesca con castillo este día hemos venido aquí a checar al high rock a ver si hay algo bueno ayer estuvo lloviendo pero el agua por la gracia de Dios no esta suce porque si esta un poco chocolatada pero no como yo esperaba vamos a ver si logramos hacer una buena pesca a ver si encontramos lo que andaban buscando que andaban en busca de los stripes asi que vamos a continuar con el video y recuerda si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte para seguir creciendo ahí y dejanos un like un comentario si quieres saber del lugar de la ubicacion del lugar mandame un mensaje en pesca con castillo en facebook para que podamos este compartir la ubicacion contigo y recuerda siempre dejan limpios los lugares recuerda la basurita para que no vayamos a tener problemas nos vayan a capturar los lugares de pesca asi que vamonos como les dije una de 7 voy a poner un guante para vamonos nombre de dios todopoderoso 7 pies un señuelo una cabeza de plomo de una onza y ojala y anden aqui esos animales ya no ve vamos si no trabajamos el primer vamos a darle un pulizón para que chica donde esta la peli la peli las 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 pelis las peli las peli las peli las peli Algo me dio, una piedra, pero algo tocó ahí, más allá, más respiro más, lo vamos Me voy a reforzar un poco, porque hay mucho tobradero aquí, lo indicado es dejar lo que asiente, y que venga pegando unas piedras, pero se lo va a tobrar bien rápido Vamos a probar otro señuelo, y la otra varita, tiene un señuelo más oscuro, este me caí Estoy tirando un blanco, con la verde, vamos a tirar este, es algo diferente, a probar Y el peso es más livianito Algo bon, algo aquí, algo bueno, a ver qué será, pero, se pegó uno bueno aquí Algo, algo bueno, a ver qué será, pero se pegó uno bueno aquí a ver que va a ser a ver que va a ser algo bueno no es un bagre ya lo vi a ver que es a ver que es parece un bagre un maletón que es un bagre ay ya me vi alegrado a la primera le dio un maletadito vamos a sacar a que va muy bien juguete vamos a ir para aca vamos a levantarte si no te caes por ahi esta grande me voy a levantar quizás te lo quiero un sol esta fuerte esta baja esta el primero un bagre un bagre un madrecito azul bueno, esto voy a dejar el pelacante esta bonito para sacarle unos buenos filetes pero yo no necesito agregador así que aquí esta esta pesado esta bonito pesa como unas 6 libras ay viejo ay no me mordazo bueno a seguir lo bueno que ya ya volvió siquiera algo le dio a este señorita como me dejó la la cuerda a este le dio vamos a probar ojala vamos a probar algo mas vamos a probar algo mas lo veo a la mera esquina lo veo a la mera esquina esta David peleando una carpa esta buena esa carpa esta va a reventar de cuanta es la linea? de diema es que se topan a la pared se topan a la tierra y cuesta sacarla es una carpa esta mas probable la saco con la otra con la de 6 voy a probar una cucharita a ver si anda algo por ahí sacala sacala jajaja hoy si corrió para donde no era guayba guayba esta bueno tabla de guayba el David ya comenzó con la guayba el David ya comenzó con la guayba entonces era guayba el que te fue? no 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 esta buena jajaja jajaja ya le convenio a traigo ya esta gordita verdad? no es muy largo no esta tan alto no 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 la quayba agarrista o una la 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 Está bueno ese vaso acabo de sacar uno yo aquí con unas 16 y David está peleando otro aquí yo creo que si va a ser guay babia, es que a mí así me dejó para allá yo pensé que era carpa lagre o una carpa una carpa trae David ahorita vamos a dejar aquí la cámara que lo grabe nosotros vamos a desganchar este guay babia una carpa sacó y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Un huevo más de 16 pulgadas Y lo llevamos Este es bagre Este es bagre ¿Vale lo está siendo pique? Si Se lo van a caer este sitio El cabre no ha salido arriba El cabre no ha salido arriba El cabre no ha salido arriba Por esto se van a caer el otro es el bus este es el bus quebré la barra siempre había levantado así pero ya estaba bien sentida mejor así la voy a cambiar tiene garantía todavía con esta barra tuve muchas buenas capturas aquí no lo voy a poder levantar ya me voy a quebrar la barra ahorita muero que no lleven mis cucharitas también me voy a salvar mi cucharita quebré mi barra ahora voy a cambiar quebré mi barra con uno más y guaybas está bueno también ahí anda ahí anda está bueno ese también verdad esta gordo quebré mi barra unas 16 puntadas o menos tienen están bonitos ya salieron 5 o 3 y mira a este le han pegado una gran mordida si 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 seguimos este va a hacer para despedir el video saquelo esta fuerte y esos son los puestos acá lo que lleva no un buen guaybas una 17 pulgada acá va a bajar pero viene del lomo viene del lomo viene del lomo o si todo va siendo pesada como contra la corriente todo va siendo pesada como contra la corriente el lomo el lomo viene del lomo el lomo viene del lomo y la carpa tiene fuerza la carpa tiene fuerza y la carpa y la carpa y la carpa hasta aquí hasta aquí con este video me tocó quebrar mi barita con un bagre viejo en las meras que se fue ya ya esta barita me va a tocar ver si la logro cambiar en walmart y si no comprar otra para la temporada de guaybas este día estuvimos aquí con el david acá está el mister david estuvimos acá sacando algunos guaybas salieron yo bueno yo saque 2 david sacó 3 y se fueron como unos varios como unos 3 mas verdad pero si estuvieron mas o menos activos ya comienza ya esto hay que vienen buenos videos acá vamos a estar mas adelante viendo si venimos a agarrar algunos y cocinándolos aquí mismo en el lugar así que pendientes con el canal y disculpen que no había podido subir videos porque ha estado lloviendo primero había estado lloviendo estaba sucia el agua y también el trabajo que me ha quitado mucho tiempo hice unos viajes a sur carolina que sinceramente no cayó nada pero primero dios ese viaje a sur carolina lo tengo pendiente tengo que ir a sacar unos allá los dos veces que he ido david el agua estaba sucia y creo que no hemos podido agarrar nada por allá pero vamos a volver a visitar ese lugar a ver que tal así que algún saludo viejo saludo ahí para todos los suscriptores gracias ahí van a ver yo saque dos guaymas pero en la otra en el segundo andaba apagada la cámara pero si quieren ver como lo pelea ahí david va a subir el video también así que pueden ir a ver ahí al canal del de pesca con david503 él va a tener ese video ahí entonces aquí anda un viejón también que dice que anda en el intento de la pesca algún saludo viejo algún saludo ahí para alguien recomiendo este lugar vengan a pescar que vengan a divertirse verdad jajaja entonces pues bendiciones no 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 no